El ayuno es el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber, incluso llega a ser un acto natural del ser humano. Hay que tener como dejar algo en claro y es que todas las personas ayunamos, ¿cierto? En el momento en el que suspendemos una comida, por digamos un periodo de seis horas en adelante, usualmente cuando vamos a dormir estamos ayunando. Entonces el ayuno es como un acto completamente natural de los seres humanos y pues en ese sentido no tiene como ningún efecto perjudicial para la salud. Durante el día hay individuos que ayunan de diferentes formas, ya sea por razones médicas, religiosas, para desintoxicar el cuerpo, bajar de peso u otros objetivos. Tenga en cuenta que en este tema hay recomendaciones a seguir para evitar que esta práctica traiga perjuicios para la salud. Podría traer beneficios, pero solo en casos en los que se hace de la mano con un profesional, ojalá con una nutricionista o con un profesional del área de la salud que tenga especialista, pues que sea especialista en nutrición. Y esto porque un ayuno no controlado podría traer consecuencias negativas, pues como en el metabolismo. Si se tienen patologías de base como diabetes, por ejemplo, esto podría traer una condición que se llama cetoacidosis, que es básicamente la disminución del pH en la sangre y eso puede tener consecuencias mortales. Hay diferentes tipos de ayuno y, si se hace adecuadamente, sí son diversos los beneficios que trae, por lo que, si usted desea hacerlo, debe informarse adecuadamente para así obtener los resultados deseados al ayunar.